Pura banda porquería, tú sabes perfectamente que el Andy nunca, nunca le has podido ganar ni podrás Porque el Andy siempre te castiga con el lápiz de la música buena carajo Dios mío, este es el encanto que queremos más sabor que nunca Con mi casa dibujó, este amor ha contado Nadie se mete con él porque el bobo se ha dictado Pero ese mismo bobo, yo recuerdo que dijo Ya se acabó el misterio que todos tenían conmigo Pero ese mismo bobo, yo recuerdo que dijo Ya se acabó el misterio que todos tenían conmigo Tenían conmigo, tenían conmigo, tenían conmigo, tenían conmigo, tenían conmigo Ni las mujeres se taparon de él Sigue, 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 sigue ahí Yo era todo el muchacho Que se meten con él No molestan al bobo Ya no pueden con él Ya que el bobo se ha vimpado Ya todo recordó Ahora yo he hecho pa'lante Ya que el bobo se murió Todo el mundo se burlaba Ya el bobo molestaba Pero nunca pensaron que ese bobo se avisara Y es que el bobo te lo dijo que él decía Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante Hecha pa'lante Sigue, sigue Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante voy Bueno, 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 bueno Ahí, ahí Para el barrio 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 Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante voy Hecha pa'lante voy El bobo vencedor es Inrespecable por todo el pueblo Carajo Hecha pa'lante Se acabó No señor, no señor Ahí, ahí Para el barrio Ahí, ahí Hecha pa'lante voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!